Y así fue como dijo, bueno, pues mejor me meto al boxeo. Pues no, porque debido a que me fui a un puerto cercano de aquí, del Chac Puerto, fuimos a descargar un camión. Iba un maestro, bueno, ahora maestro ya retirado, no voy a decir su nombre, muy alto él. Pues habíamos descargado y caía la lluvia y hace frío, pues en el camión nada más es la cabina donde caben algunos y nosotros tenemos que ir en lo que es la cama. Entonces yo quise ganar allá para ir adentro para no mojarme, pues está yo más chamaco y me descontó, me golpeó y caí. Y empecé a vomitar sangre y dije, no se va a quedar esto. No, no se va a quedar, se va a hinchar. Y lo que es la mente de uno, digo, me descontó la mala, no, no, no se peleó conmigo como debe de ser. Entonces me iba yo de casa de mis padres a la esquina de su casa a sentarme desde las cinco de la mañana, esperar que saliera. Entonces la primera vez que hizo, acechó y me vio, regresó a su casa. Y así estuve durante quince días como perrito. Y no, no lo volví a ver. Pero nos toca la fortuna de que, claro, pasaron los años, ya pasa mi carrera y todo. Y nos encontramos en un restaurante. Él viniendo, yo salí del baño y él viniendo. Y cuando me vio, quedó paralizado. Y digo, pues sí me dio coraje, digo, porque me había descontado a la mala. Y dije, bajó, rectificó el cerebro rápido y digo, no pasa nada. Ya pasó el tiempo. Lo saludé y él con la tenera. Y no pasa nada. Y son anécdotas que guarda uno porque, pues, cosas de la infancia, de esa vida distorsionada, mal llevada. Y el ambiente de los amigos, pues, te vas... Te vas jalando. Te vas arrastrando. Y es muy fácil entrar. Lo difícil es salir. Sí, porque dicen que lo que es el alcoholismo, todo ese tipo de cosas, no es un vicio, es una enfermedad. Claro, claro. Esencialmente uno se vuelve enfermo. Sí. Eso porque, pues, yo platicaba mucho con Julio, ya es que trabajé muchas veces con él. Sí, sí, sí. Decían, no, yo no era alcohólico. Un enfermo alcohólico. Un enfermo alcohólico, sí. Es una enfermedad. Y realmente, los que me cuidan dicen que puedo recaer. Sí. Pero, pues, lleva 13, 14 años sin probar el alcohol. Opa, llevo... O sea, que ha sido buen paciente. Sí, pues, yo llevo muchos años, arriba de 25, 30 años. Sin probar el alcohol. Nada, nada, nada. Antes no se ocupaba curar, ¿verdad? No. Nada más decir, ya no quiero. No, y para tomar los amigos, olvídate, si tú eres gripada, pues, te llevan... Sobran. No, hombre. Sobran. Y cuando ya no tienes, dices, sí, y mis amigos, se esfumaron. Sí, te quedas solo. No tengo para mi comida. Pues, sí, pero no te puedo ayudar. Ahí nos vemos. Entonces, va aprendiendo uno que la familia es lo primero. Definitivamente. La familia es primordial. La familia se envuelve en una mano nada más. No en dos, en una. Son los cimientos, ¿no? Claro, los cimientos. Sin ellos te tambaleas. Entonces, ya vas aprendiendo para que puedas darle tú a tu descendencia buen camino. Bueno, ya digo, no ejemplos, porque no, 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 no quiero ser un ejemplo, pero buen camino donde yo te pueda orientar, platicar contigo que esto debe ser para ti lo mejor. No sé si es correcto o incorrecto, pero yo creo que según mi experiencia, mi corazón me dice que este es el camino que debes de tomar para el estudio, para el deporte, en lo que tú quieres incursionar, pero siempre por el buen camino. Y cuando lo hagas, hazlo bien. Pues, sí. Que esta mano no sepa lo que está haciendo esta. Sí, uno se encarga de hacer eso, ¿no? Como ya cuando yo no, ya se vuelve padre de familia, te encargas de hacer eso y con los hijos son como la esponja, ¿no? Claro. Nada más absorben lo que ellos piensan que está bien. Ya que crees en decir, ah, tenías razón, mi hijo, pues, por algo le hice algo las cosas, ¿no? Porque ya lo viviste, ya lo hiciste, ¿no? Si tú tomas y luego tomas tu hijo y lo refrendes, dices, pero papá, pero si tú me enseñaste, ¿te acuerdas? Que qué, cómo me decías, ah, qué bien te ves, te estás cayendo, mi hijo. Si yo tú la destapaste. Pues, sí, tú me enseñaste y dices, ah, no, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces, debemos de tener en cuenta de que los hijos son esponjitas que absorben todo. Sí, sí, completamente, y agarran lo que quieren, ¿eh? Y son las, pero agarran lo más malo. Lo que más les conviene, exactamente, pero ya conforme pase el tiempo, como que van aprendiendo. Sí, van rectificando, y cuando tienen descendencia, decían, tenías razón, que yo les decía, no me digas esto a esta altura que tenías razón, pensándolo bien, le digo, hijo, no digas eso. No, ¿a qué lo puede decir, a qué lo puede decir? Se anda por ahí, sea pendejo, mi hijo, tiene que seguir las reglas de lo que dice su papá. Bueno, con cariño, pendejito. Con cariño, sí, con todo respeto y cariño, no sea pendejo, haga caso, ¿no? Pero, pues, es importante también en la vida que los hijos alguna vez tropiecen. Ah, no, no, sí, definitivamente. Ah, te dije que no pasaras por aquí, porque en este camino vas a dar la ciba. Sí, sí, sí. Entonces, es una enseñanza. Bueno, también es importante que se les vaya enseñando a ellos de que ellos vayan aprendiendo poco a poco, porque si no, ¿cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a tener la experiencia? Pero respeto nos echa a perder, ¿verdad? Claro. Les quiere solucionar la vida, siendo que no los dejan los que caminen. No, no, hay que soltarlos y que tropiecen y que se caigan. ¿Y por qué dices eso? Porque es importante de que ellos sientan el dolor. Digo, ay, me duele. Me dicen, es que si te caes y te golpeas, te vas a las semillas. En cambio, dicen, ay, se me pelaron las rodillas, fíjate que está saliendo en la costita, las recojo y se vuelve a abrir. ¿Ya ves? Tienes que tener, para que no te duela, tienes que tener una lubricación, tienes que aprender todo eso, claro. Me está dando lecciones, yo no quiero soltar los míos. No, hay que soltarlos, hay que soltarlos y te lo van a agradecer mucho. Sí, lo que me dicen, lo estás echando a perder malamente. No, 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 cuidado, porque se vuelven inseguros y no hay nada mejor que el ser humano tenga seguridad, caminar recto, muy firme, levantando la frente y orgulloso de uno mismo, dando un paso. Digo, qué chingón soy. Efectivamente. He logrado esto en mi vida y voy a caminar porque ese hueco lo voy a brincar. No va a haber un obstáculo que uno pueda brincar, porque estoy capacitado como ser humano para poder solventar todo. Lo único que no podemos brincar es la muerte. Eso es lo que no se puede brincar. Pero la muerte la queremos y como está tan flaca hay que darle de comer para que pueda engordar un poco. Bueno, pues yo creo que eso eran los papás de antes. De antes, de antes. Nos soltaban y nos dejaban que nos tropezáramos y ahorita pues no quieres que le pase al hijo eso, ¿verdad? Pero lo voy a tomar en cuenta, es más, me lo llevo como lección, porque sí hay que soltarlos. No he aprendido eso, pero... Es importante. Intentaré hacer, intentaré. No prometo que lo haré. No, 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 pero intentaré. Inténtalo, es bueno, porque dices, pasan los años y dicen, no lo intenté, por eso... No, no, inténtalo. Por eso es medio güey el cabrón, ¿no? Sí, y la verdad, suéltalo. Lo voy a intentar, lo voy a intentar, pero... Pero es bueno. Intentar nomás, ¿eh? Porque estás aprendiendo algo nuevo en tu vida. Yo creo que sí. Sí. Gracias por ver el video.